Música Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de Android como no está completamente en tailandés y bueno vamos a empezar eligiendo aquí el servidor en nuestro momento solamente tenemos uno los seleccionamos, damos a comenzar y nos sale aquí para logearnos con una cuenta del juego, con Facebook o con Google Play cada uno que se loquee con lo que prefiera bien una vez ya logeados, vamos a ir contándonos la historia bueno, como he dicho, tailandés así que complicado, es algo que entendamos el idioma tenemos también la opción de saltarlo pero bueno, si le damos aquí a saltar igual no solamente saltamos la conversación sino también saltamos todo el tutorial con lo cual hay que tener cuidado con eso a ver vemos que es correcto si hubiéramos aquí hubiéramos saltado todo el tutorial así que mejor no vemos ahí como van pegando vemos nuestra herida, viajar a los enemigos primero también con aquí los seres especiales vemos también que es todo completamente automático lo vemos por el momento en el tutorial vemos que tenemos aquí unas bolillas debajo de los personajes que supongo que serán las habilidades una vez que esté llena las podrán usar veremos a ver una vez que usen las habilidades si le desaparece o le mantienen ahí lo que sí que también es que el juego va un poquillo lento vemos ahí como el atrás usa la habilidad y ha curado a todos y vemos que ahí al curar a todos pues se le han bajado aquí las cuatro bolitas de fuego vemos ahí como usan ellos ahora habilidades nos congelan, nos bajan vida vemos que ese ya está medio muerto con un pelín más 1200 pues también uno que tiene aquí uno prácticamente fuera vale, ya ha limpiado toda la primera fila quedan dos segundos, esos tres uno sin habilidades no, dos sin habilidades solamente quedan estas con habilidades vamos a ver vemos como les pegan y acaban con todos vale, perfecto yo diría que ya nos ha completado aquí el tutorial de como van a ser aquí las batallas pero no sigue aquí con la historia pero bueno, a ver si acaba y empezamos bien, ahí ha acabado nos decretamos si queremos ser chico o chica y el nombre de nuestro personaje aquí también tenemos ahí el dadito para ponerlo aleatorio bien ahí clickeamos ahí lo tenemos cargando bien nos vemos el enemigo que va pegando eso es pero lo dicho todo completamente automático incluidas las habilidades Por el momento es que nosotros no hacemos absolutamente nada, no elegimos cuando usamos la habilidad ni nada, va todo automático, lo hace todo cuando le da la gana. Al menos por el momento. Veamos ahí el boss también, que ya no le queda mucha vida, ahí usamos su habilidad. Qué bien de acabar con ella. Vemos ahí como que ha derrotado, no se ve que nos haya golpeado tampoco ningún objeto. Bien, vamos pasando a la historia. Ahora quien nos aparece para saltar la conversación. Y me dice que vengamos a... bueno, ahora sí es nuestra primera dungeón, parece ser. Vamos. Ya vemos que solamente tenemos un personaje. Vemos también que el juego ahora se mueve más rápido, no más tan lento como antes. Y ahí tiene la habilidad lista. Y una vez que se consigue las cuatro bolitas, pues ya la usa él automáticamente. Vemos ahí que nos ha dado, parece ser que dos personajes. Pasada con tres estrellitas. En la estamina, digo la estamina de la experiencia. Correcto, y vemos que nos han dado los personajes los dos iguales. Personajes que se usan para dar experiencia a nuestros personajes. Vale. Bien, cofrecillo por aquí. Reclamamos. Y vamos a ir a por la siguiente. Bueno, primeramente me dice que me vamos atrás. Vale, aquí tenemos la pantalla principal. Dice que vamos aquí a la formación. Y vemos que tenemos un huequito libre. Y usamos, pues, a la que nos han dado aquí. A nivel tres parece ser que nos dan un hueco nuevo. Vale. Bien, ahora que continuemos. Vemos que en el tercer botón venimos a las dongleón. Venimos para aquí abajo. Y ahora sí, vamos a la siguiente. Aquí vemos abajo los cofres. A las cinco estrellas, diez estrellas y quince estrellas. Como van pegando. Por el momento no nos hacen prácticamente nada de daño. Con lo cual tampoco tenemos mucho problema. Ahí tienen las habilidades listas. Uno ya fuera y el otro en camino. Vamos a grabar habilidades de la amiga aquí. Bueno, en esta ocasión solamente había uno. No sabemos si pega realmente a varios o solamente a uno. Vale, seguimos. Tras, venimos por aquí. Y aquí tenemos para invocar. Vamos a ver, me dice que tenemos aquí por aquí uno gratis. Y ahí nos lo han dado. Bien. Aceptamos. Tenemos aquí uno gratis. Bueno, aquí realmente tenemos tres. Vemos aquí en 46 horas. No tenemos uno nuevo más gratis. Vale, venimos la formación. Vamos a poner al nuevo que nos han dado. Y a nivel nueve desbloqueamos el siguiente hueco. Bien. Continuamos con las dongleón. Venimos por aquí. También tenemos un cofrecillo por aquí para abrir. Pero me dice que vengan primeramente a por el siguiente. Vamos a poner los tres enemigos. Los dos primeros bastante durillos. Pero no nos quitan a poco mucha vida. Vemos aquí que la nueva esta es Healer. La vida no la vivo lista. Ya se carga uno. Los otros dos medio muertos. Y a ver cómo usamos aquí la habilidad esta. A ver si le pega a uno o solamente a los dos. Bueno, realmente están haciendo una habilidad combinada. Y vemos que le pega a los dos. Vale. Pasadas con tres estrellas. Subimos a nivel 4. Bien. Seguimos avanzando. Me dice que regresemos otra vez. Venimos a la pantalla principal. Ahora sí. Venimos aquí a los personajes. Me dice que lo abramos este. Y a la primera opción de aquí abajo. Y aquí vamos a seleccionar otros para dar experiencia a este héroe. Aceptamos. Aceptamos aquí el botón de abajo a la derecha. Y vemos cómo lo subimos aquí de nivel. Vemos cómo se pone ahí a nivel 4. Y nos va a dar a que continuemos con las dunkel. Vale. Venimos por aquí. Y para la siguiente. Por el momento todo bastante sencillo. Es todo bastante automatizado. No tenemos muchos problemas. Bien. Hay habilidades listas. Con cualquier amigo. Realmente pega a 3. Lo pega a todos. Ahora le hacemos un ataque de conjunto. Esto que se pega a los 3. Y vemos que. Pensaba que ya se había cargado a todos. Vemos que queda aquí uno con vida. Pero es loco. Eso es. Un personaje llamado. Para dar experiencia. Total. Como vimos. Pues eso. Juntar 6. Y después usarlos. Seguimos. Bueno. Primero me dice que abramos por aquí. El cofrecillo este. Lo abrimos. Y para atrás. A ver quién nos piden ahora. Venimos a la pantalla principal. Otra vez a los personajes. Seleccionamos ahora el nuestro. Segunda opción. Venimos aquí. Para ponerlo a más uno. Nos piden 50 piedritas. De estas que las tenemos. Tenemos 50 de 50. También justitas. Y 10.000 monedas más. Vamos a ver cómo lo ponemos más uno. Nos aumenta el ataque. La vida y la defensa. Tanto la defensa mágica. Como la defensa física. Bien. Siguiente día nos piden 180. Tenemos 30.000 monedas. Continuamos con las Dungue. A por el siguiente. Mucha charla también. Lo dicho. Pena que no hay un botón para saltar esto. Los enemigos aquí. Vemos que el médico no es violeta. Va a ser un turillo. Vemos ahí como ya. Como dije. Empieza a hacernos daño. Pero han podido con ellos igualmente. Eso es. Ahí tenemos esta pasada. Sigue contándonos aquí la historia. Podemos reclamar el cofrecillo del medio. Ya hemos pasado de las 10 estrellas. Y bueno. Vemos que podemos también. Venirnos al siguiente mapa. Me dice primeramente que vengamos por aquí. Tenemos un cofrecillo por abrir. Y nos da personajes nuevos. Esto no se me deja de usarlo. Vemos que no. Me dice que vengamos por aquí. Y que vengamos al mapita nuevo. Ahí lo tenemos. Ahora sí. Ya hemos convertido el tutorial. Vemos que ya me deja fuchicar. Por ejemplo. Tenemos estos dos cofrecillos por aquí para reclamar. Vamos para atrás. Por aquí también me dicen que tenemos, por ejemplo, aquí una invocación. Ahí nos la dan azulcilla. Tenemos todavía más. Podemos poner un ítem de estos de abrir. Y vemos que nos dan otro delito. Bien. Eso es bueno. Veamos aquí dos más. Uno normal. Siguiente opción. Vemos aquí que nos hacen descuentos. Por 158. Por 168. Y por tal. Si se haga un bus VIP. Vemos que nos da para el primero. Se haga un bus VIP 0. Este lo ponemos. Aparte de que lo tenemos tal. Vamos a ir a abrirlo. Vemos ahí lo que nos dan. Píldoras. Vamos a ver cómo nos sube. Estábamos llenos igualmente. Con lo cual es un poco de tontería. Vamos a ver. Aquí tenemos el login semanal. Ahora seguimos reclamando todo. Aquí nos hace un pequeño descuento. Por mi y tal. No tenemos. Cual es un poco de tontería. Vemos aquí que nos mandan por si queremos recargar. Dos. Ah, vale. Nos dejan parecer que reclamar también los de los días anteriores. Pues lo cual es eso. Reclamar todos los días. Evidentemente aquí pues no lo podemos recoger. Pero bueno. Al menos podemos reclamar los otros días. Vamos a la pantalla principal. Te lo vemos aquí. Audit semanal. Por ser VIP 1. Y para recargar. Siguiente 0 de 3. Hacemos una vez. Luego tenemos que pagar 15 minutos para la siguiente. Y por aquí. Este ya lo hemos hecho antes. Regresateme. Y en principio nada más. Esto va a ir a continuar. Venimos aquí. Y tocaría venirse a por el siguiente. En principio. Tenemos ahí nuestros 3 personajes. Vemos que ahora tenemos aquí por 2. Estamos aquí por 2. Vemos como agarra bien. Voy a leer ahí. Quedan nuestros 3. Que viene a caer fácil. Y bueno. En principio. Nada. Ahí está. Nos vemos chavales.